Música Te aprovechaste de verme por los suelos y de cómo me encontraste Después de un desengaño con el corazón herido Me abriste los brazos y ante ti caí rendido Yo te buscaba como un amante Desesperado por tenerte a cada instante Y en esas noches donde la caricia se nos derramaba Tu miseria me la curaba Pero de día cuando amanecía siempre te marchaba Aunque tu perfume seguía en mi cama De tanto desearte de sentido pedí Que ya no era hombre ni dueño de mí Pero ahora tengo claro que tú me engañaste Que tú no me salvaste Ya nadie sea, maldita sea, ven que adelante Tú has sido mi ruina y me has destruido Mi vida, mi trabajo, mi casa y mis hijos Y si yo te aborrecido, tú no me has querido Y si yo te aborrecido, tú no me has querido Estamos en paz Ni me temblarán las manos cada día Ya no te quiero en mi vida Y aunque todo lo he perdido Y aunque todo lo he perdido Me he vencido a la bebida 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 Me he vencido a la bebida